buenas amigos aquí estamos de nuevo hoy lo que estoy haciendo es un poco remodelación y tal y ya estoy juntando algunas parejas porque tampoco quiero perder puestas de huevos claros voy a probar con esta que fijaos como esta la hembra a las alturas en las que estamos y mirad mirad como tiene la parte del culo de hincha que está y el macho también tiene mucho celo y voy a probar con esta las demás no las voy a juntar todavía yo sé que muy pronto lo sé pero es que fijaron cómo está la hembra está haciendo buena temperatura y bueno una pareja que la escucho que se pían unos a otros voy a probar a ver qué tal me va con este macho rojo mosaico y esta hembra blanca o pal blanca y bueno yo estoy aquí juntando unas cuantas parejitas más pero esta la voy a poner ya con el separador para que se vayan acostumbrando unos días a estar juntos y ya os digo este año voy a empezar la cría mucho antes el año pasado la empecé a mediados de enero o principios de febrero y me metí muy pegado al verano con días de mucho calor y lo que voy a hacer este año a principios de diciembre finales de diciembre como muy tarde ya voy a juntar las parejas pero bueno esta es una sección como os he dicho no no es lo habitual pero yo digo es que nada más que que vea la hembra como está está que va a poner a punto el huevo y bueno pues si le puedo sacar una cría pues bueno es y nada voy a empezar aquí a juntar aquí tengo este macho amarillo mosaico le he echado esta hembra que tal va esta es una hija de él del año pasado con esto voy a hacer lo mismo este machito agatopal plata le he echado esta hembra de agatopal también que es hija de él también voy a probar así este año aquí tengo otra hembra de amarillo mosaico que ya veré si el arte no o le busco un macho o le saco una puesta a cada una utilizo un macho para dos hembras después este que está aquí de opal creo que es hembra pero no lo distingo bien todavía no lo he escuchado cantar ese que está ahí yo diría que es hembra pero bueno tampoco sabría decirlo al cien por cien entonces lo tengo ahí como de reserva apartado es en caso de ser hembra se lo echaría a este machito si no ya veremos si hacemos cambios o a ver de qué forma lo hacemos ahora voy a coger algunos machos blancos y el macho es amarillo intenso que lo voy a juntar con las blancas y ahora os voy enseñando a ver qué tal me van cazando las parejas bueno he decidido un pequeño cambio al final he echado aquí al macho amarillo mosaico en este módulo de 90 y lo voy a juntar con estas dos hembras espero que podáis verlo bien este machito con estas dos hembras todavía no tienen mucho suelo el macho si está bastante bien pero ahora mismo lo tengo con sus separadores opacos ahora le tengo que poner su palo y demás este módulo lo tengo totalmente desinfectado ya les he echado la gota aquí como veis estoy echando la gota de pulmozán a todos los que voy apartando y bueno este es un trío que voy a hacer este año dos hembras porque iba a echarle a ese macho con esta hembrita marfil mosaico que tengo aquí pero esa hembra se la voy a echar a este amarillo ya más para antes iré a lo mejor haciendo algún cambio si veo siempre a lo mejor resulta que alguna hembra después no es hembra algún macho a lo mejor después no me sirve porque algo está muy gordo o por muchos motivos pero bueno ahí como veis ese ese que creo yo que es machito no sé si es macho cien por cien o si ese macho del 19 donde lo había dejado aquí aquí esta pareja es con la que tengo duda que ahora mismo ninguno de los dos parece que está desarrollando pero en principio diría que es el macho y que esta es hembra esa es mi duda ahora voy a echar aquí a este macho con esta hembra amarilla ya con su separado opaco y todo como he dicho bueno seguimos avanzando ya más o menos así que lo tengo planteadito mira aquí lo podéis ver esta pareja de hembra marfil del 19 con este macho aunque ahí se ve muy naranja pero también muy bien super tono este macho intenso del 19 vamos a pasar a con los blancos esta hembra blanca recesiva del 19 con este macho blanco dominante aunque dominante tiene poco se ve muy intenso muy muy blanco como un blanco muy potente no tiene nada de amarillento con este machito esto no tiene ninguna ningún parentesco al igual que esto este macho desde el 20 ahora tenemos aquí otra pareja hembra dominante ahí se le ve el tono más dominante en las puntas de las alas del 19 con este macho es hijo de ella del 20 aquí tenemos otra parejita esta hembra de él es dominante también esta hembra del 20 con este macho que tiene la manchita pío en la cabeza el lucerito del 20 también estos son hermanastros estos dos padres son hermanastros la misma madre pero diferente padre siempre voy buscando ya digo de todos los pájaros que saqué me he ido quedando con los mejores y voy a buscar un poco una relación genética para que de alguna forma sacar lo más positivo de cada uno este me lo quede porque quiero a ver si saco algunos pio más y con manchita me gusta y bueno aquí tenemos este supuesto machito intenso pero es que está muy gordo ahora a ver si lo puedo coger y os lo enseño y tampoco se distingue bien si es macho o hembra a ver que con una mano fijaos en el pájaro la verdad que es una belleza de pájaro por la cabeza y demás quizás diría que es macho pero es que tampoco lo escucho cantar y demás a ver si las desapareces y y y y y y y y Yo os digo, 100% no sabría deciros que es Yo apuesto por macho, pero vamos Esto puede ser que cambie la cosa Y también, como os he comentado Puede ser que varíe de alguna manera Después las parejas A lo mejor uno que resulta ser macho no lo es O un macho que no me pisa Pues puedo alternarlo Este amarillo, obviamente lo alternaré Con alguna de estas blancas Porque la madre La madre de este amarillo Es blanca recesiva Y el padre es amarillo intenso Madre blanca recesiva Padre amarillo intenso La madre es esta Entonces quizás que por ejemplo Este macho me fallara O este macho me fallara Jugaría con estas hembras O incluso echárselo A esta hembrita Si fuera macho Y después aquí Nos iríamos a esta parte Bueno Esta pared así la voy a conservar Además hace que no me va a fallar Este macho es una máquina Y la hembra también muy buena criando Incluso la podré utilizar Como nodriza Porque aunque quería echarle Como os he dicho Esa a este machito Pero voy a Ahí veis como le he echado la gota Que tiene en el cuello Voy a dejar Este trío hecho Y los demás voy a trabajar Por pareja siempre Y bueno Esa pareja la voy a dejar así hecha Si también algún macho me fallara Pues este macho Sé que me va a pisar Casi al 100% cualquier hembra Si me falla algún macho Lo que sea Puedo echarle ese macho Y después aquí nos iríamos A esta parejita De agatapal plata Este macho también es bastante bueno Muy guapo Y lo echaré con esta hembrita Vamos Casi al 100% que es hembra Y después Esta Esa es del 20 La hembra Esa es nueva Y después esta parejita Del 20 también No son hermanos Son pájaros nuevos Así que tampoco sé Cómo me van Cómo me van a racionar Y bueno Como he dicho ya Esta Que es la que sigue juntado Ya veis Se llevan bastante bien Los acabo de echar ahora mismo Y bueno Los tendré así una semanita Si veo que Sigue bien la cosa En una semana o así Le pondré el mío Y a ver qué tal Ya os enseñaré la prueba Quizás sea muy temprano Pero bueno A lo mejor va bien la cosa Y nada Poquito a poco Os iré contando Voy a seguir Limpiando jaulas Voy a dejar Estas dos jaulas De abajo libre Una de metro Que tengo allí también La voy a limpiar Para colgar Ahí a de metro Colgaré ahí La jaula de metro Y dejaré Este módulo aquí El año pasado Lo tenía todo ahí Pero bueno Y aquí también Si acaso Colgaré Alguna otra jaula Pero bueno Ya os digo En principio Voy a dejar esto Un poco Más o menos Y limpiándolo Un poquito a poco Desinfectándolo Echándole su gota Me tienen que llegar también Algunos productos De insecticida y demás Para no tener ningún problema De piojillo Este año El año pasado El año pasado No tuve mucho Pero Bueno No tuve prácticamente Nada Pero Al final de verano Metí algunos pájaros nuevos Que me llegaron Que al final Me decísse de ellos Quitando este Que me lo regalaron Es el único Que me he quedado Y quizás Algunos de los que vinieron Traería algún piojillo Y después Si he visto algún piojillo Pero bueno Poco a poco Hay que ir Quitándolo Aquí es donde tengo yo Mis portanillas Y demás Con las anillas De exceso Todavía Mira Me quedó Bueno Esta es la anilla Del verdoncito Que tristemente Ha muerto No sé si os acordáis Que en el primer vídeo Os enseñé Que tenía en esa jaula De ahí abajo Un verdoncito Ha muerto Nada Problemas que suelen pasar Y nada No ha aguantado bien La muda Pero bueno Ahí he dejado su anilla Esta es también La anilla De una Me gusta conservar La anilla De los pájaros Que pierdo La verdad Es una anilla De una Agata opal Plata Muy buena También que tenía Estos son los únicos Dos pájaros Que se me han muerto Bueno La agata opal Lo que le pasó Fue que se escapó Yo no vine En varios días Y el animal No pudo No pudo comer Y beber Que lo que Ha hecho A partir de ahora Como veis He dejado Arriba Un comedero Con un poquito De comida Una tolva Y bueno Algunos huevos De plástico Aunque yo no los utilizo Aquí tengo yo Voy poniendo Los nombres De las parejas Que voy echando Voy poniéndole Las anillas Si los cedo Los voy tachando Si me los quedo No los voy tachando Más o menos Un poquito de papilla Y bueno Poco a poco Os iré enseñando Un poquito más Y nada Espero que un poco Hayáis visto Más de lo que tengo No creo que echen Mucho más De estas parejas Son Seis Este Y esta Unas ocho Nueve parejas No echaré más Ya os digo Y nada Un saludito Y hasta el próximo vídeo